5, 4, 3, 2, 1 ¡Mira! ¡Es ese perro lo más tan horrible! ¡El Music Bar! ¡Rumbo a la lejana galaxia de Orión! ¡Buenos días, campeón! ¡Capitán! ¿Está usted de espaldas a la tripulación? ¿Qué me dice? ¡Buenas noches! Son las 10 y media y emitimos ¡Music Bar! Esta noche tenemos un programa cargado de buenas sorpresas Bandas tocando en directo para nosotros Y nuevos capítulos de nuestras series más frikis ¡Bienvenidos a esta nueva experiencia que es... ¡Music! ¡Music Bar! ¿Reconos que aquí en 5 minutos está despedido? Emitimos en 5 minutos ¿Cómo te tengo que decir que no veas este programa tan asqueroso?